Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que viste una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo, poco a poco el frío Creo que viste una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío Creo que viste una luz al otro lado del río Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío Creo que viste una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que viste una luz al otro lado del río